...plataforma, pues siendo un SIEM, Security Information Management Manager, es un detector de patrones, detector de anomalías, por ejemplo, también detectamos en función de, tenemos unos umbrales para determinados protocolos, por ejemplo, vemos cuando si la media de una máquina normalmente en un día es transferir X bytes por segundo o al día, pues tenemos unos umbrales cuando nos vamos por encima o por debajo, pues entendemos, eso sería un caso del caso de tráfico, que es una anomalía y lo pintamos. La centralización y la normalización es que, además de los logs de Snort, recogemos logs de electrónica de red o de cualquier otro IDS, Inclusion Detect System, y los normalizamos, le damos un formato nuestro y a partir de eso los tratamos como una única cosa que es con lo que trabajamos. La priorización, pues trabajamos en función de criticidad, obviamente, si tenemos una correlación cruzada, si vemos que un ataque es contra un dispositivo Windows y la máquina destino es un Linux, pues entendemos que la priorización o la valoración del riesgo o la correlación, pues es menor, tiene una criticidad menor, ¿no? Bueno, pues un poco el cibercrimen, que era lo que da lugar a la charla, o cómo estamos detectando parte del cibercrimen, da para mucho, ¿no? Pues se compone, entre otras, pues de, por ejemplo, malware, todos habéis oído hablar de troyanos, de botnet, de spyware, de rookies, hardware, falsos antivirus y los virus de toda la vida. El cibercrimen también utiliza, hace uso de servidores comprometidos, trabajan mucho con el phishing, ¿no? Todos hemos recibido alguna vez algún correo o alguna invitación de visitar una página que realmente no era el sitio tal cual se presentaba, sino que era una suplantación de identidad, ¿no? Eso sería un phishing. Y, bueno, el envío de spam, pues no hace falta que lo expliquemos, es bastante común, lo conocemos casi todos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de cómo funciona la RBN, que la RBN es un ISP, un Internet Server Provider, un servidor de acceso de Internet, ¿vale? Lo que pasa es que este sitio está en San Petersburgo, San Petersburgo es, como sabéis, Rusia. Es un sitio, un servidor a prueba de balas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tolerancia es máxima. De hecho, se dice que es parte de la gente de las mafias quien pone la pasta para que se funcione este ISP. Bueno, este ISP, como lo veis aquí abajo, pues tiene servicios básicos de hosting y de banda ancha, pero también tiene servicios especializados para las mafias de anonimato, para conexión con cibercriminales, en IRC, todo tipo de cosas chungas, ¿no? Bueno, y luego la RBN, pues es, no es el máximo exponente, porque no lo es, pero es un ejemplo grande de cómo funciona el crimen organizado a través de Internet, ¿no? Entonces, sus actividades, pues como decía, se destaca el phishing, el trabajar con malware, las estafas, scam, los ataques de denegación de servicio, alquilar una botnet para poder atacar a la compañía de la competencia o cualquier otro tipo de cosas de este tipo a través de un ataque de denegación de servicio. Algo muy desagradable que es la pornografía infantil, ¿no? Temas de porno y de juegos también. Y los componentes, pues sitios maliciosos, servidores ocultos y comandes botnets, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, de qué herramientas utiliza esta gente, bueno, este concepto se le llama crimeware. Crimeware es aquel software que podemos comprar para utilizarlo luego, para intentar engañar a la gente y utilizarlo de manera maliciosa, ¿no?, para hacer cibercrimen. ¿Qué resolución? No lo sé, no lo sé. ¿Vale? ¿Hacia afuera? Es que no lo sé ahora mismo. ¿Qué quieres, que lo cambiemos? Sí, a ver si se puede poner en 1024,668. No, está llegando, está llegando bien. Sí, a ver si. No, está llegando bien. Entonces, yo creo que necesitamos Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. ¿Bien? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. 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 En barra exploit, barra i, barra i.php hay un módulo con exploit para Internet Explorer. O sea, si llegamos con una versión de Internet Explorer vulnerable, entramos a ispacalindex y automáticamente nos redirigiría aquí y nos instalaría un trollano, por ejemplo. Eso mismo si usamos una versión de QuickTime, que es un player para vídeo, hay una versión vulnerable, que es vulnerable a un exploit. En este caso se llama Movie Bin, ¿vale? Esto mismo para Firefox y en Opera pues lo mismo. Esto actualmente se puede cobrar, se puede conseguir, ¿vale? Pero también se puede comprar a las cibermafias por sobre 50 euros, está la versión básica y luego hay una versión Lite con sobre 700, no euros, dólares. Sobre 700 dólares, pues podríamos comprar una versión con muchísimos más exploits y que potencialmente podríamos capturar mucho más gente, ¿no? Engañar a más gente y meterle más trollanos. Bueno, ante esta situación y este crecimiento de la industrialización del cibercrimen, ¿no? Y del crimeware, pues una de las medidas que ha tenido la gente del tema del mundo de la seguridad pues ha sido a publicar la información relativa a todos esos casos y crear unos sitios web que se llaman, se denominan trackers. Un tracker es un perro rastreador, ¿no? En esos sitios se cuelgan pues firmas MD5, URLs, direcciones IP, nombres de dominio, fragmentos de código, nombres de ficheros, direcciones email que pueden servirnos para detectarlas y saber que donde estamos yendo pues es un sitio ilegítimo y que es posible que abusen de nosotros, ¿no? Vale, este es uno de los sitios, este es al espert.com, bueno, ahí se ha analizado un binario, ahí vemos la fecha, se ha subido el 30 de junio de 2010 y de ahí obtenemos una firma MD5 y una firma SHA1. Esos patrones podremos utilizarlos luego en el IDS para detectar esos patrones en el tráfico de red y generar una alarma para avisar de que lo que estamos descargando pues es, en el caso de que fuera un malware, que en este caso sí que lo es, lo vemos aquí que además se está utilizando un bugger y vemos la nomenclatura que utiliza cada antivirus, Simon Tech, McAfee, Karpersky, Handlab, para W32, ¿vale? para identificar este tipo de malware. Otro caso es malware domain list, que es un sitio donde se publican también pues información relativa, por ejemplo, en este caso son ficheros de configuración de Zeus, que es un trolliano de banca electrónico que está muy de moda, un trolliano muy potente, que se utiliza también para generar botnets muy grandes y lanzar ataques también y alquilar esas botnets. Todos estos patrones, esta URI, desde aquí hasta aquí, podemos guardarlo y podemos tenerlo en una firma luego de Snort, por ejemplo, para detectar pues que el sitio que estamos yendo pues es un sitio que está en una blacklist y que no nos conviene ir. Podemos utilizar las IPs, los nombres e incluso las direcciones de correo electrónico. Este es otro ejemplo, hablaba de Zeus, en este caso son solo ejemplares de Zeus. Zeus es un binario que a su vez tiene un fichero de configuración y si te infectan con el binario, periódicamente van actualizando la configuración del trolliano y el trolliano se descarga actualizaciones con sitios, por ejemplo, direcciones de bancos, URLs nuevas. Entonces, cuando envías datos a esa URL porque estás entrando al banco, se intercepta, los guarda y los envía una botnet. Todos estos sitios, pues entendemos que están infectados. Aquí tenemos el posicionamiento, la dirección. Hay una clasificación de nivel. Si lo veis arriba pone... El primer nivel es un bulletproof, que es lo que os decía de la RBN. Es un sitio tolerante, que no se preocupa por el tipo de contenido que tiene. El segundo sitio, el level 2, es un servidor comprometido. El nivel 3, ¿vale? Es un sitio de hosting libre, gratuito. El nivel 4 es conocido y el nivel 5 es un servidor Linux, Fast Flux. Bueno, ¿qué estamos haciendo en Alien Vault? Estamos recogiendo de esos sitios que os he comentado y que os he enseñado esos patrones, toda esa información, ¿vale? La estamos procesando y la convertimos en firmas para el IDS, para el Intrusion Detect System. A partir de esas firmas, hacemos también reglas de correlación. Podemos hacer que una directiva que se fije en que se cumplan dos ocurrencias. No solo que se cumpla la firma IDS, sino que se cumpla varias veces durante un tiempo. O para una dirección de origen o de destino. También listas negras. Esto sería un caso práctico, ¿vale? Entonces, vemos, es muy típico utilizar la etiqueta iframe, es un marco escondido. Y aquí vemos que este script, que está escondido detrás de esta imagen, ¿vale? Realmente nos está llevando a otro sitio, que además intenta descargar un ejecutable. Y además, si veis la relación else, dice sí o sí, siempre va a descargarlo, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros para el IDS nos llevaríamos el nombre del fichero, la firma MD5, la dirección IP, el dominio y la URI, ¿no? Eso, toda vez que dos ordenadores se comunican, se transfiere un código. Entonces, si nosotros en ese código que estamos analizándolo, estamos en el medio con un sniffer, encontramos este patrón, pintamos una alarma. Este caso no se ve muy bien, pero son unas firmas IDS, ¿vale? De snort. Son variables con un contenido. En ocasiones, en las dos, en la primera, en la de arriba y en la de abajo, se basa alerta a partir de la dirección IP porque están en la Russian Business Network. Nos avisa de que estamos yendo a un nodo que entraña peligro por la ubicación, por el ISP, el histórico del ISP, ¿no? Y la gente con la que se relaciona. Y en la segunda, pues, lo que estamos viendo es un patrón donde empieza la content FF. Es un patrón en hexadecimal. Suponemos que un binario que empieza con ese patrón, pues, puede ser un binario infectado porque tenemos casos que así es. Este es el interfaz que utilizamos para, a partir de las reglas de snort, generar esas directivas que os comentaba, ¿vale? Origen, destino, puerto origen, puerto destino, el tipo de protocolo, el número de ocurrencias os comentaba, condiciones. Podemos poner users data también. Son unos campos para añadir más componentes a la directiva, ¿vale? Bueno, y, por supuesto, generamos también de casos internos nuestros, de nuestros clientes, blacklists. Esas blacklists pueden ser, pues, como direcciones de direcciones IP que no van a ir en un IDS. Pueden ir en el filtrado de un dispositivo de red, electrónica de red. No hace falta que tenga un componente IDS. Simplemente se puede utilizar también para generar ACLs. Access control list. Bueno. Una cosa que tenemos también y que nos estamos valiendo de ella, resulta interesante, es el tema de la geolocalización. Para saber dónde estamos enviando datos y de dónde los recibimos. Aquí vemos unas estadísticas. En el primer caso son del 2009, de Karpetsky. En el primer caso son de malware. El principal es China, ¿vale? Se ha ido de Estados Unidos. Y, en este otro caso, son de spam. Y, en este otro caso, el principal es Estados Unidos. ¿Vale? Aquí, esto es el interfaz con el que controlamos el... El... El SIEM. El... El Alien Bowl SIEM. O SIM. En las versiones antiguas se llamaba SIM. Lo que comentábamos. El tema de geolocalización se ha movido a partir de... Del cambio de la configuración de la resolución. Pero, bueno. Aquí vemos, pues, el posicionamiento. Este es el total de eventos de seguridad por posicionamiento por país. No sé si se llega a ver el número de eventos con claridad. 3.724 veo yo en España. El siguiente es Estados Unidos. Y, bueno. Estas son las estadísticas, porque estamos monitorizando la Campus. Que tenemos para el lunes. O sea, del lunes. Los sitios de origen de donde viene la mayoría de ataques, del lunes, han sido estos. Estados Unidos. Estados Unidos. Está a la cabeza. 9.344. Seguido de España. Seguido de España porque estamos en España, ¿no? Bueno. Hay mucha gente infectada. Y eso, el IDS lo detecta como... Esa gente intenta conectarse a servidores. No es consciente de que está infectada. Intenta conectarse a servidores de bondage. Entonces, el IDS lo detecta y genera una alarma. Ese es el motivo por el cual el segundo es España. Eso fue el lunes. El martes ya vemos que el primero es España. Por ese motivo que decía. Y el miércoles sigue siendo España. ¿Vale? Bueno, lo importante de esto pues es que una de las características que tiene el SIEM este y a partir de unas de GeoIP, unos recursos para geolocalización, es que somos capaces de correlar los eventos de seguridad a partir de la ubicación geográfica. Podríamos hacer directivas que bloquearan el acceso a cualquier sitio de China. Eso sería un poco ilegítimo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Un honeypot. Un honeypot. Bueno, está de esto de la Wikipedia. Se denomina honeypot al software o conjunto de computadores. O sea, es un servidor, es un bote de miel, es un servidor que aparenta ser vulnerable y se pone en la red para que los administradores sean luego capaces de analizar los ataques y a partir de ello sacar información para los IDS. Entonces, por ejemplo, vale, pues Alien Vault, en Alien Vault hemos integrado Nepenthes. Nepenthes, además de ser el género de la planta atrapamoscas, es el nombre de un honeypot open source, ¿no? En este caso vemos la salida de Netstat y vemos que hay un montón de puertos abiertos, ¿no? Si alguna vez veis un servidor, no sé si utilizáis alguna vez CNMap o eso, y veis un servidor con muchísimos puertos abiertos, tened en cuenta que probablemente sea un honey, ¿vale? Entonces, podéis entrar a investigar, pero que no vais a llevaros la perra gorda. Bueno, y ahora quería enseñaros también un poquito, un compañero, Jaime Olasco, ha desarrollado una interfaz web para una sandbox. Esto es una infraestructura donde hay embebidas máquinas virtuales, Windows, que descargan binarios infectados, ejecutan esos binarios, y en función de los resultados, pues generan automáticamente firmas para el SNORT o para el IDS. Voy a enseñaroslo un poco. Gracias. 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 Vale, aquí tenemos las últimas entradas, son los últimos binarios que ha detectado. Esta es la nomenclatura que tienen a partir de los antivirus. Backdoor, Windows, ¿dónde están? Vale. En estos hemos podido obtener información de direcciones URL, también información de DNS. Si abrimos uno de ellos. Tenemos el informe concreto, vemos la fuente, que es toda la información relativa al ISP, la IP, la dirección donde está el geoposicionamiento, el país donde se encuentra, el AS, que es la información del ISP, un bloque de código y los antivirus, porque esto se comunica con varios antivirus, los antivirus que han detectado la presencia de rutinas maliciosas, puedo decirlo de alguna manera, en este binario. Y luego, al final, como he dicho, es una máquina Windows que ejecuta el binario. Esa información que vemos es el log de Windows, el fichero VT, no sé si lo conocéis, el fichero de Windows, el log de sistema, pues nos devuelve toda esa información que nos puede servir también, pues, por ejemplo, sabemos que este binario crea, por lo menos en la ejecución esta, crea, esto puede cambiar quizá, un binario o un fichero con este pad. Nombre de usuario malware es el sistema, dominio malware. Podríamos ver muchos ahí. Gracias. Los user agents es, el user agent es un valor que utilizan la relación entre un navegador y un servidor web. Nosotros, que vamos con el navegador, anunciamos, el user agent anuncia el tipo de navegador, se lo anuncia al servidor para que le devuelvan una manera de interpretar la página acorde a ese navegador. Eso también es utilizado, ese campo es utilizado... Ese campo es utilizado también para introducir código malicioso, para intentar comprometer los servidores, pues eso también lo detectamos. Al final, las rules son las firmas de Snort. Entonces, ahí vemos las firmas de Snort que ha generado automáticamente a partir de la información obtenida al ejecutar binarios anunciados en sitios como veíamos antes, como por ejemplo malware domain list. Eso serían, por ejemplo, la dirección 1, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 4, 8, pues está contenida adentro, es una de las peticiones que hace al ejecutar el binario. Todo eso son direcciones que posteriormente utilizamos los nombres, sobre todo las firmas MD5, que nos dice unequívocamente cuál es el... que ese binario no está modificado, es una copia tal cual. Estos son más firmas. Están con direcciones. Y bueno, esto es un poco lo que quería enseñaros, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o... Yo quería preguntar, es open source, pero las reglas que vosotros generáis, ¿hasta qué punto se pueden usar en un Snort pelado o yo puedo usarlas de forma gratuita? Es decir, ¿hasta qué punto las reglas son open source y qué diferencias hay entre la versión profesional que has nombrado y la open source? Vale, las reglas de Snort las hacemos a partir de Merging, que es un grupo de trabajo, no sé si lo conoces. Sí. Y esas reglas se publican y se hacen públicas. Lo que nosotros luego utilizamos, esas reglas para generar directivas, que solo funcionan porque es una parte de la tecnología de Alimbaul. Parte de las directivas sí que son públicas y hay otra parte que viene con el contrato de la PRO, ¿no? Es un valor añadido que le damos, tiene un mayor poder de detección y bueno, es algo que se compra. ¿Vale? Yo lo que me gustaría saber también es, para poner este tipo de sistemas en mi organización, vamos a decir, de 200 usuarios, ¿qué me vale más si poner el open source o poner el PRO? ¿Cuánto me costaría el PRO? ¿Y qué requisitos de red o de hardware necesitaría? Vamos. Bueno, eso es un tema un poco comercial, ¿no? Y yo creo que eso habría que verlo ya sobre la mesa y con números. Yo luego te puedo dar mi correo electrónico si te interesa y si quieres trabajar con la plataforma, puedes bajar una versión de prueba, que es un Debian, que se instala, si has asistido alguna vez Debian, y puedes trabajar con el IBER. ¿Lo conoces? Puedes trabajar sin problemas. Y luego ya podemos hablar de... ¿Qué haría falta? Es decir, ¿necesito que los switches tengan port mirroring en todos los puertos o cómo va eso? Depende, depende. Habría que ver, eso habría que sentarnos y verlo. ¿Alguna duda más? ¿Alguien quiere...? ¿Vale? Bueno. Bueno, pues eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!